Hola, hola, soy Padre Adam y en estos días en los que he reflexionado yo sobre mi experiencia en el hospital, donde me encontré yo solo, me sentía yo abandonado. Es la experiencia que sentimos nosotros todos cuando enfrentamos momentos difíciles, momentos de sufrimiento, donde decimos lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué me está pasando esto? No es eso que dices tú cuando enfrentas tú tus propios momentos difíciles, tus problemas, tus sufrimientos, cuando te entra la depresión, cuando pasan tragedias en tu vida como hoy, cuando enteré yo los dos gemelos, los dos niños que nacieron de seis meses y murieron poco después de que nacieron. En momentos así de tragedia, en momentos así de oscuridad, nosotros decimos, ¿dónde estás Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Y es ahí donde nosotros tenemos que refugiarnos en la palabra de Dios, porque estos momentos pasan en la vida de todos nosotros, como momentos de la pandemia, momentos de enfermedad. Y es ahí donde tienes que refugiarse en lo que hayas escuchado de la boca de Cristo a través de la Biblia. Y es ahí donde yo he estado reflexionando mucho sobre la palabra de Dios del domingo pasado, donde Cristo dice a los doce apóstoles y lo mismo nos dice a nosotros, no tengan miedo. Esa frase aparece 365 veces en la Biblia, no tengan miedo, lo que yo les digo a ustedes, en la oscuridad, dice Cristo. Salgan y proclámenlo ustedes a la luz. ¿Y qué nos dice Cristo en la oscuridad? En momentos de oscuridad, en momentos de oscuridad, Cristo nos dice, mira, no tengas miedo, porque mira a los pájaros del cielo, esos ni trabajan, ni siembran, ni cosechan y tragan. Yo los cuido tanto, dice Dios, tanto los cuido yo, que no les falta nada. Tú vales mucho más que cualquier pájaro del cielo. Y si yo lo cuido a él, cuanto más te cuido a ti. También nos dice Cristo lo que ustedes escuchan, que yo les digo en el oído. ¿Y por qué en el oído? Porque ¿quién se habla en los oídos? Los enamorados. ¿Te acuerdas cuando no estabas tú recién con tu marido o recién con tu marida y te hablaba, no, palabras suavecitas al oído? Pues Dios está enamorado de nosotros y nos llama a que nos enamoremos de él y que lo escuchemos cuando él nos está ahí, no, susurrando a los oídos, hablando palabras bonitas a los oídos. Lo que escuchan ustedes, que yo les digo a sus oídos, proclámenlo desde las azoteas. O sea, salgan hasta el techo de su casa y proclámenlo. Y qué es lo que escuchan ustedes, no, que yo les digo a sus oídos, que cada uno de sus pelos en su cabeza está contado. O sea, estás tan importante para Dios que todo lo más mínimo, no, el detalle más mínimo de tu persona. Dios lo cuida, hasta cada pelo es contado de tu cabeza. Tanto te cuida Dios, agarra eso, dice el Señor en la palabra de Dios. Tanto te cuido yo, todo va a estar bien, no te va a pasar nada. En los momentos de oscuridad, escucha que yo te hable al oído. Eres mío, eres mío, te amo, no te va a pasar nada, todo va a estar bien, yo estoy contigo, me perteneces a mí, yo estoy enamorado de ti. Todo va a estar bien. Y en esos momentos de oscuridad, en momentos de tragedia, de problemas, siempre hay que escuchar esas palabras y proclamarlas. Salir a la luz, dice Cristo, y proclamarlas y vivirlas en la luz. Y relajarnos, porque todo va a estar bien en la vida. Lo que escuchamos que Dios nos dice a los oídos, porque está enamorado de nosotros. Hay que proclamarlo desde el techo, aleluya. Que Dios me cuida a mí, que yo voy a estar bien, pasa lo que pasa en esta vida, yo voy a estar bien. Bien, ¿a cuál voz escuchas tú? Dice Cristo, mis ovejas me escuchan a mí y me siguen a mí. Mis ovejas me escuchan a mí. ¿A quién escuchas tú? Escucha a Cristo, no las voces del mundo. Ponle atención a Él. Que Dios te bendiga.